Bienvenidos a Universo ES y daremos a conocer los titulares de las noticias que estaremos comentando a lo largo del video del día de hoy. Harold Osorio a partido seguido vuelve a marcar gol con Chicago Fire 2. Salvadoreño nacido en España reforzará a FAS y tras la demanda de FIFA Rubén de la Barrera se pone al día con la Fast Foot. Jugador salvadoreño ficha en la Primera División de Armenia, quédate para poder ampliar esta noticia. Y estaremos haciendo el resumen de legionarios en el fútbol internacional. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más arrancamos. Y empezaremos con la participación de Harold Osorio que a partido seguido vuelve a marcar gol. Y es que en el partido del Chicago Fire 2 visitando al Columbus Crew 2, saltó como titular del campo de juego, aunque fue sustituido cerca del minuto 60 en la hora del partido. Pero en el primer tiempo aprovechó una presión en alto que hizo el Chicago Fire 2 sobre la defensa del Columbus Crew y tras un error forzado por la presión del Chicago, Harold Osorio aprovechó el pase y remató a portería marcando el primer tanto. Posteriormente, Columbus Crew empataría el partido y ya en la tanda de penaltis, pues el punto extra se lo llevaría el Chicago Fire 2. Lo positivo es que Harold Osorio tras, no sé si era lesión o estaba tocado, regresó en el segundo partido. En este lo hizo como titular, en el anterior lo hizo el cambio, pero en los dos compromisos que ha vuelto a tener participación con Chicago, marcando gol. Muy bien por Harold Osorio, que por cierto en la presente temporada lleva jugado nueve partidos y marcado ocho goles y dado una asistencia. Son números extraordinarios. También espero poder dejar de fondo el gol de Harold Osorio si no me pilla el copy. Ahora pasaremos a hablar de este refuerzo nacido en España que tendrá el club deportivo FAS. Y es que la noche del viernes FAS anunció la incorporación de un jugador nacido en España como refuerzo para el torneo Apertura 2024. Se trata del salvadoreño nacido en Madrid, Adonay Sierra. Sierra es hijo del exjugador salvadoreño de la primera división, José el Negro Sierra, quien militó acá en el país en Alianza, Once Deportivo y Huracán, y que lleva más de 20 años radicado o residiendo en España. Adonay Sierra es un jugador de 22 años que llega procedente del ordino de la tercera división española. También ha militado por el Mazarrón, Leganesé, Alcorcón, Rayo Alcovendas. Dos veces fue convocado a procesos juveniles con la selección nacional de El Salvador, aunque no tuvo una participación oficial en alguno de los torneos. Así que bueno, es un hombre bastante interesante. Y en esta semana también se dio a conocer otro jugador nacido fuera del país y que FAS los ficha para reforzar. Estamos hablando de Nelson Martínez, que en su momento fue compañero de Nelson Blanco en el North Carolina. La anterior temporada venía desempeñándose en el London United de la USL. También fue parte de las categorías menores del Desunited. Y bueno, jugó algunas temporadas en London antes de irse al North Carolina. Y ahora se encuentra reforzando a Club Deportivo FAS. También he visto que han traído a algunos uruguayos, a algunos jóvenes, a otros un tanto más experimentados. Todo el pinta es que Club Deportivo FAS sería uno de los equipos animadores y protagonistas por el refuerzo y por la inversión. Que al menos yo estoy inviando en traer a algunos jugadores, tanto del área local como jugadores salvareños, que se encontraban fuera del país y también los refuerzos que ya he mencionado. Me encantaría más adelante también escuchar noticias positivas referente a que FAS está invirtiendo un poquito en su grama, en su campo de juego, en la estructura donde el equipo entrena, sus oficinas, etc. Y esto no es por verle siempre el pero a todo, porque le recalco, FAS con lo que está trayendo, invita a soñar a su afición que va a ser un equipo protagonista y de los animadores en el área local. Y desconozco si de momento FAS lo estará haciendo, porque no se ha escuchado muchas noticias. Pero recalco, me encantaría escuchar noticias de este club que a nivel económico puede hacerlo, de estar mejorando sus campos de entrenamiento, su estructura como tal, sus oficinas, inversión en categorías menores, porque es algo que le beneficia al club y a la afición a futuro. Es algo que por supuesto no lo vas a cosechar y no lo vas a ver de pronto en un tiempo tan reducido, pero a largo plazo van a ser las bases para tu club. Pasaremos a la siguiente noticia y estaremos hablando de Rubén de la Barrera, y es que ya estaría en regla con la Federación Salvadoreña. Y es que una fuente le confirmó al medio digital Cancha que de la Barrera ya está en regla con la Federación en los pagos. Y es que el español decidió no apelar a la demanda que pesaba en su contra y pagó los valores a la Federación. Que eran básicamente la compensación por el incumplimiento de contrato, ya que el DT dejó el proyecto tirado y se fue a un proyecto que le sedujo más que era en Portugal. Con esto se da por cerrado el proceso que tenía la Federación en la FIFA contra el DT español. Ahora pasaremos a hablar de este jugador salvadoreño que ficha en la primera división de Armenia. Se trata de Andrés Martín, jugador con raíces salvadoreñas y también cubanas. Y es que Legionarios-SLV nos informaba que el jugador que la anterior temporada jugó en la segunda división Armenia da el salto a la primera división, ya que fichará por el equipo FC Alasker-Jereban. Si le suena un tanto conocido el nombre de este club es porque sí, en su momento a este club también fichó Kevin Reyes, que la verdad no le estaba yendo nada mal, pero creo que duró, no sé si media temporada, fue muy poquito tiempo y finalmente regresó al país. Pero bueno, es una alternativa más, es un chico que posee 21 añitos, bastante joven, ya tuvo una temporada completa en Armenia en la segunda división y está buscando justamente eso, abrirse paso a la élite, va a la primera división, busca hacer las cosas bien. Así que es un jugador que lo podemos tener ya en el radar de selección, si puede ser un aporte importante con la experiencia que ha venido tomando este joven talento. Ahora pasaremos a la revisión de salvadoreños en el fútbol internacional, donde nos vamos hasta Europa porque el vikingo Rey Havik se está enfrentando al KR Rey Havik. Así que atentos a la participación de Pablo Pungete. Regresamos a Estados Unidos para revisar en la USL, ya que el Oakland Root de Brian Tamaka se estará enfrentando al Monterrey Bight de Walmer Martínez. Y el Indy Eleven se estará enfrentando al Orange Comte de Cristian Sorto, que ha venido teniendo buenas participaciones con el Orange, aunque bueno, muy poco se ha hablado del chico. Y en la USL, el FC Tulsa de Cristian Ponce, este joven talento con raíces colombianas y salvadoreñas, se estará enfrentando en condición de local ante el Sacramento Republic. Y el New York City se estará enfrentando al Colorado Spring de Jairo Enríquez, que viene de marcar un golazo en el anterior partido. Y en la MLS, Los Ángeles FC de Nathan Ordaz se estará enfrentando al San José Ergut, que ya en esa temporada recibió su primera titularidad con el equipo, ha venido sumando algunos minutos y parece que comienza nuevamente a retomar un poquito más de importancia para el club de Los Ángeles FC. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao. 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 Gracias.